El minuto 73 del partido Pérez Celedón contra Belén será inolvidable para el joven José Carlos Ruiz. Con solo 17 años tuvo chance de jugar con el primer equipo y bautizarse como futbolista de la primera división. Él es oriundo de Ciudad Neili, confiesa que la oportunidad de entrar a la cancha fue toda una sorpresa. Unas visorías que están en el polio deportivo y me tomaron en cuenta y aquí estoy. Ruiz salió de visorías que se realizaron previo al arranque del campeonato. Lo tomé por sorpresa, pero la verdad muy contento porque los compañeros le dan la confianza a uno para agarrar el balón y hacer lo que a uno le gusta. Ese joven agradece la oportunidad y todo el apoyo recibido por el resto del plantel, especialmente por los jugadores de mayor jerarquía en la institución generaleña. Muy bien, muy bien, aquí somos una familia todos y son muy humildes, entonces igual que uno, ya nos llevamos bien todos. Mauricio Wright una vez más le da el chance a un joven dentro de sus equipos en la primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!